La meningitis ha cobrado la vida de 23 personas en Durango, decesos que han dejado a 50 niñas, niños y jóvenes sin mamá o sin papá, según datos aportados por David Payán Guerrero en el programa La Charla de Canal 15. David Payán fue nombrado por el gobernador Esteban Villegas como coordinador del módulo de atención para mujeres y familiares de meningitis. Recordemos que de la cifra de decesos son 22 mujeres y se trata de mamás con bebés recién nacidos y en algunos casos con varios hijos más. También tenemos la muerte de un hombre que era papá de dos jóvenes, no son menores de edad, pero siguen estudiando y también debe apoyárseles. En el programa La Charla se contó con la participación de la senadora Margarita Valdés y del director del DIF estatal Eduardo Díaz Juárez, quienes coincidieron con las exigencias de justicia para castigar a los responsables de este brote sanitario, así como en la necesidad de crear una estrategia que garantice los derechos de alimentación, educación y desarrollo de los menores que hemos mencionado. Víctimas también de esta situación. El dato preciso lo tenemos dimensionado alrededor de 50, 50 y tantos niños que entre el bebé que acababa de nacer, algunos otros han ingresado por un tema no ginecológico necesariamente, pero son aproximadamente lo que me ha informado Trabajo Social, alrededor de 50 niños que han quedado en esta situación de orfandad. Senadora, es una cifra alta. A ver, los derechos de estos niños, ¿no? Yo tenía el dato de que eran 30 niños, la primera señora que falleció dejó cuatro niños. ¿Cuatro? Cuatro, el bebito que acababa de nacer y otros tres, he llevado porque ellos no lo reportan sin tener manera de ser oficial, pero aún en 130 niños y ahora 50 huérfanos, definitivamente es un dato alarmante, muy alarmante. Los derechos. No está bien establecido en los derechos qué debe de hacer el Estado cuando primero aquí tendríamos que responsabilizar a quién es el responsable de estos ofandares. Por lo tanto, todavía no está bien establecido. A mí me ha llegado orientación de parte de abogados, jueces específicamente, de cómo se le pudiera hacer para crear un fideicomiso, pero los derechos, pues no estamos en una sociedad tan organizada para decir, y pongo como ejemplo los huérfanos del COVID, de la COVID, qué pasa con ellos. Ahora, ¿qué va a pasar con estos huérfanos en esta situación? Se supone que queda un núcleo familiar a medias, destrozado, que se va a responsabilizar de estos niños.